Dale, dale, que te lo comienza todo, eh, vamos. Vamos a defender, vamos a correr, jueguen como ustedes saben. Vamos a ganar el partido, viejo, dale, vamos. Corre la cancha, vamos. Atacalo, 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 tirá. Hoy tiene que aparecer fuerte lo que ustedes hicieron muchas veces. La presión a la bola, presión a la bola. La línea de pase lo pongo a 11 metros del canasto. El poste bajo anticipo como tiene que ser, los cortan, los bloqueo y se agrupan. Y todo el ABC de la parte defensiva hay que hacerlo al 110%. Cuerno a lado, cuerno a lado. El corte de Gutiérrez, Damián, agarra eso. ¡Duro, duro, corre! ¡Defender, defender! ¡Efocado, enfocado! ¡Cuña de pase! ¡Seguí la bola, Gabriel! Déjense llevar, disfruten y salgan a ganar, vamos. 1, 2, 3... ¡Gimsa!